Un saludo a los cines Zoco Majadahonda Espero que vengáis a ver la película Porque si no la van a quitar pronto Y bueno, pues que Es un placer escuchar tantas risas Y que la gente se lo pase también Gracias Y me dice ¿Qué quieres, Julita? Digo, no, 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 no quiero nada Entonces, o quiero algo No querer o querer Que es que a los hombres no les pinchas a veces Entonces Luego lo guardo Y lo dejo a la mesita de noche Lo llevo a todas partes Pero me viene bien para todo Y ya lo habéis visto Y ya digo, todo el mundo tenía que tener un tenedor Siento no poderos dar a cada uno uno Pero cuando lo consigáis, quedadlo Porque sirve para muchísimas cosas Y bueno, si estás comiendo Y allá hay unas croquetas Y no hay nada O sea, que se tú Y hable de su abuela muerta Asesinada en la guerra Con los carrillos llenos de jamón Y diciendo Las mataron y tal Comiendo el jamón Me parecía que eso tenía una potencia Que iba a llegar mucho más Que alguien sentado en una silla Diciendo ¿Por qué mi abuela la mataron? Eso ya lo hemos visto 50.000 veces Quería hacer algo distinto Algo heredero también Entre surrealista Un poco de Buñuel Y un poco de Berlanga La cosa disparata de tantos personajes Llevamos 55 años casados Pero una paciencia conmigo y yo con él Mutuamente No digas que no Tú decir que eres el santo Y yo que soy Sí Vamos a ver Yo monja Monja Que lo que digo Me tenía que haber metido monja Mira El otro día Y yo estaba muy preocupada Pues digo Mira que como vaya a Los Goyas ¿Qué me pongo? Y el San Sebastián Un locutor Me preguntó Julita Que me parece que vas a ir a Los Goyas Digo ¿Qué van? ¿Y por qué? Digo Porque yo no quiero ir Y porque no quiero ir Digo ¿Qué me pongo yo? A ver ¿Qué me pongo? No Y entonces él me dijo ¿Quieres dar el golpe? Digo Preta Vete con el traje de monja Y como ya lo tengo Que ya habéis visto El de monja Que me lo hicieron Una casa de moda No creas que es que El traje de monja No es de ningún Convento Bueno mirad Yo ya por lo menos personalmente Termino Muchas gracias Por haber venido Porque no sabéis Bueno quizá vosotros Os lo he pasado alguna vez La emoción que supone El amor De personas Que te han visto Que les gusta la película Que se emocionan Y que aguantan Entonces yo Solamente os deseo Feliz Navidad Muchas gracias Muchas gracias